¡Arriba! ¡Los manos se arriba! ¡Los manos se arriba! ¡Los manos se arriba! ¡Los manos se arriba! ¡Arriba las manos de un mundo! ¡Los las manos de arriba! ¡Los que estamos contentos! ¡Vamos arriba los otros muchachos! ¡Y las flores también! ¡Y las manos también! ¡Y las manos también! ¿Dónde está la Autoridad Municipal que levanta la mano? ¡Este muchacho, la Autoridad Municipal! ¡Y las que están preparados para andar muy tranquilo! ¡Arriba las manos! 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 ¡Y esto se llama! ¡El poco rico es de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Otro cero. Allá con el yerno. ¡Pisa! ¡Qué pasa con ustedes, mi gente! Arriba las manos, que se vean al ambiente, que se vean que estamos contentos, que estamos felices. Arriba las manos, confíen en sus gestos, vamos a ver a muchachos, muchachas, porque vamos a verlo. ¡Cuidado de un producto dice! ¡Qué pasa con ustedes, mi gente! ¡Sol! ¡Sol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!